En este video te voy a hablar acerca del origen, la historia y el significado de la Corona de Adviento. Te invito a que te quedes hasta el final de este video. El Adviento es un viaje hacia Belén que nos dejemos arrastrar por la luz de Dios hecha hombre. Frase del Papa Francisco Durante el Adviento preparamos su venida, la de Aquel que trajo la luz a las tinieblas. Durante cuatro semanas representadas por las cuatro velas de la Corona del Adviento. La palabra Adviento proviene del latín Adventus que significa venida, aproximación, llegada. Cuando esperamos que lleguen invitados a nuestras casas, encendemos las luces, anticipamos su llegada y le damos la bienvenida con alegría. En Adviento preparamos nuestros hogares e iglesias mientras anticipamos con alegría su llegada. Y la luz también se hace más brillante a medida que nos acercamos al día de Navidad, al día en que nació la luz del mundo. San Gregorio de Niza escribió Hoy la oscuridad comienza a acortarse y la luz a alargarse. A medida que las horas de la luz se reducen, ¿ves que los rayos de luz son más intensos y el sol está más alto que antes? Date cuenta de que la verdadera luz ya está aquí y a través de los rayos del Evangelio está iluminando toda la tierra. Las coronas y velas de Adviento son habituales en las iglesias católicas durante el tiempo litúrgico. Muchas personas también colocan coronas de Adviento en sus casas y encienden una vela cada domingo en familia. La corona de Adviento es una tradición cristiana centenaria, potencialmente olvidada por las velas que sostiene para iluminar el camino hacia el nacimiento de Jesús. La corona de Adviento simboliza en sí misma muchos temas y creencias fundamentales para la fe cristiana. En las parroquias, las coronas de Adviento se colocan en cualquier lugar del altar, sobre una mesa auxiliar o incluso colgadas del techo. En nuestras casas, puedes colocar la corona de Adviento en la mesa de la entrada o del comedor o en otro lugar donde tú, tu familia y tus invitados puedan disfrutar de la corona durante el Adviento. Historia de la corona de Adviento El origen de la corona de Adviento se remonta a Alemania, aunque se desconocen las fechas exactas. Los historiadores han sugerido que los pueblos germánicos precristianos encendían velas alrededor de coronas en los oscuros meses de invierno, como anticipo de los meses más cálidos y luminosos de la primavera. Esta tradición evolucionó, probablemente hasta convertirse en una corona de Adviento, en algún momento de la Edad Media, transformando la tradición pagana en cristiana. El reverendo William Saunders explicó que hacia el 1600, tanto católicos como luteranos tenían prácticas más formales en torno a la corona de Adviento. Con el tiempo, la tradición de las coronas de Adviento se extendió más allá de Alemania y llegó a otras zonas del mundo, concretamente a toda la iglesia occidental. Significado de la corona de Adviento La forma circular de la corona de Adviento simboliza el amor infinito de Dios por nosotros. No tiene fin, como la verdadera luz del mundo, Jesús que nos conduce a la vida eterna con Él. Los materiales de la corona de Adviento nos llevan igualmente a reflexionar sobre la naturaleza eterna de Dios. Tradicionalmente, las coronas de Adviento se han confeccionado con hojas perennes, como las de pino o abeto, que mantienen su color verde más allá de la estación con que se recogen. Hoy en día, hay muchas interpretaciones modernas de la corona de Adviento, que nos siguen ayudando a celebrar el significado tradicional de la corona. Preparar el camino para la luz del mundo, Jesús. Las coronas a pilas o con LED son un buen ejemplo de ello, ya que simulan las cuatro velas. A continuación, les comparto cómo pueden bendecir una corona de Adviento. El tiempo necesario son cinco minutos. Reza esta bendición de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos la noche anterior o el primer domingo de Adviento en tu casa. Lo primero es hacer la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El segundo paso es, di, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El paso número tres, a continuación, se lee la escritura del libro de Isaías. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos nos orienta hacia Isaías 9, Isaías 63 o Isaías 64. El paso número cuatro es rezar con la siguiente bendición, escrito por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Señor, Dios nuestro, te alabamos por tu Hijo, Jesucristo. Él es Emmanuel, la esperanza de los pueblos. Él es la sabiduría que nos enseña y nos guía. Él es el Salvador de todas las naciones. Señor Dios, que tu bendición venga sobre nosotros mientras encendemos las velas de esta corona. Que la corona y la luz, ser un signo de la promesa de Cristo, de traernos la salvación, que venga pronto y no tarde. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Velas de Adviento ¿Qué simbolizan las cuatro velas del Adviento? Las cuatro velas del Adviento representan los cuatro domingos de Adviento y simbolizan respectivamente la esperanza, la paz, la alegría y el amor. En algunos hogares y parroquias también se enciende una quinta vela en Nochebuena o Navidad, para representar el nacimiento de Jesús. Esta vela, cuando se añade a la corona de Adviento, suele ser blanca y más grande que las demás, y se coloca en el centro de la corona. Semanas, nombres y colores de las velas de Adviento En la semana uno de Adviento es la esperanza. La vela de la profecía es morada. En la segunda semana de Adviento es la semana de la paz. La vela de Belén es también morada. En la tercera semana de Adviento es la semana de la alegría. Vela del pastor. El color de la vela es rosa. Y en la cuarta semana de Adviento es la semana del amor. Vela del ángel. La vela es color violenta. Primera vela de Adviento Domingo, esperanza Una vez en nuestro mundo, un establo tenía algo que era más grande que todo nuestro mundo. C.S. Lewis Es lógico que la primera vela de la corona del Adviento represente la esperanza. El primer domingo de Adviento no solo nos lleva a participar el nacimiento de Cristo, sino también a celebrar el comienzo de un nuevo tiempo litúrgico. La primera vela es morada, el color principal del Adviento y un color que simboliza la realeza. A veces llama la vela de la profecía. La primera vela nos recuerda la predicción de Isaías sobre el nacimiento de Cristo y todas las promesas que Dios nos hizo en el Antiguo Testamento y que se cumplirían con el nacimiento de Jesús. Este Adviento enciende la primera vela el domingo 3 de diciembre del 2023. Segundo Sirio de Adviento Domingo, paz Que seamos en este mundo un rayo de aquella luz que brilló en Belén, llevando alegría y paz al corazón de todos los hombres y mujeres. Papa Francisco La segunda vela de la corona de Adviento representa la paz. Al igual que la primera vela, también es morada, a menudo llamado Sirio de Belén. El segundo Sirio de Adviento nos recuerda el viaje de María y José de Nazaret a Belén antes de que María diera luz a Jesús, basándose en el significado de la vela de la profecía. Esta segunda vela recuerda que después de toda la división, destrucción y dispersión del reino en el Antiguo Testamento, por fin puede haber paz en la tierra. Jesús viene y también su reino de paz, como leemos en la cita del Papa Francisco. Esta luz de paz brilló desde Belén para todo el mundo. Este Adviento enciende la segunda vela el domingo 10 de diciembre del 2023. Tercer Sirio Domingo de Adviento Alegría Domingo de Gaudete El ángel les dijo, no temáis, porque os anuncia una gran alegría para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en vendas y acostado en un pesebre. Lucas 2 del 10 al 12 La tercera vela de Adviento simboliza la alegría. A medida que nos acercamos al día de la Navidad, nuestra alegría crece más y más. La tercera vela nos transporta a la alegre espera de los pastores que viajaron para ver a Jesús en Belén, incluso antes que los magos. En este tercer domingo de Adviento, que la iglesia llama Domingo de Gaudete, que significa alegría o alabanza, encendemos la tercera vela y nos alegramos como los pastores. Por esta razón, la tercera vela de Adviento se llama Vela del Pastor, y su color es el rosa, el color litúrgico de la alegría. Este Adviento enciende la tercera vela el domingo 17 de diciembre del 2023. Cuarto sirio de Adviento, Domingo, Amor, y al final todo lo demás resultará ser sin importancia o inesencial, excepto esto, Padre, Hijo y Amor, San Juan Pablo II. La cuarta vela del Adviento representa el amor, el amor supremo de Dios que envió a su Hijo único por nosotros, llamada la vela del ángel. La cuarta vela del Adviento se enciende el domingo anterior a Navidad, y este color morado, lo que nos lleva a esperar con impaciencia el nuevo reino de Dios en la tierra. Este Adviento enciende la cuarta vela el domingo 24 de diciembre del 2023. A continuación también te compartimos una oración para encender las velas de Adviento por Henry Nowen. Cada persona o familia puede enfocar el encendido de las velas de Adviento de distintas maneras, lo cual está totalmente bien. Algunas familias dejan que distintos miembros enciendan una vela cada semana y rezan una oración. Lo más importante es que las velas te recuerden la esperanza, la paz, la alegría y el amor desbordantes que el nacimiento de Jesús significa para cada uno de nosotros. Si te cuesta encontrar las palabras para rezar, esta oración de Adviento del Padre Henry Nowen resume lo que muchos de nosotros sentimos y esperamos durante el Adviento. Señor Jesús, Maestro de la luz y de las tinieblas, envía a tu Espíritu Santo sobre nuestra preparación para la Navidad. Nosotros que tenemos tanto que hacer, buscamos espacios tranquilos para escuchar tu voz cada día. Nosotros que estamos ansiosos por muchas cosas, esperamos tu venida entre nosotros. Nosotros que somos bendecidos de tantas maneras, anhelamos la alegría completa de tu reino. Nosotros, cuyos corazones están apesadumbrados, buscamos la alegría de tu presencia. Somos tu pueblo, caminando en la oscuridad, pero buscando la luz. A ti te decimos, ven Señor Jesús.